Música Ray Process es una empresa que nació el año 2007 en Antofagasta, en el centro de la minería. Tras un par de años de investigación de un producto específico, que hoy día es el producto estrella de G-Process, el cual logró salir al mercado en el 2008. Somos netamente innovación y desarrollo, somos un equipo de profesionales con laboratorios, con bodega, con gente que trabaja directamente relacionada con la industria metalúrgica del cobre. Hoy día estamos orientados a desarrollar aditivos, aditivos en polvo, que impactan, por ejemplo, procesos como la calidad del cátodo. Nuestro producto dentro de la planta, el papel que juega es subir la calidad del cátodo y asegurar que la compañía minera que utiliza el producto tiene prácticamente su 100% asegurado en calidad premium. Los productos nuestros tienen la función básica de ordenar los cristales. Eso permite entonces obtener depósitos de cobre más homogéneos y más compactos, lo que se traduce finalmente en una mejor pureza del producto. Después de más de 10 años trabajando en una empresa familiar, el año 2006 ya empezó a inquietarme el poder hacer algo solo. Y fue porque, de alguna manera yo, a pesar de que era mecánico, estaba muy ligado a las compañías mineras. Y en esas visitas que yo hacía a las compañías mineras, igual me involucraba con los procesos. Y aunque no quisiera, veía lo que era química, veía los electrolitos de cobre, veía los cátodos. Y eso fue lo que nos inquietó a mí y a un amigo que trabajaba conmigo en la empresa familiar, que era un químico, a poder abrir algo nuevo, desarrollar algo para mejorar la calidad de los cátodos. Porque veíamos que había una ventana importante, había algo que se podía hacer. Al principio fue muy difícil porque meter innovación en las compañías mineras es imposible. Porque estamos hablando de meternos en procesos que el solo hecho de afectar una hora de producción son millones de dólares. Pero después del tercer año, como que esto se destapó, comenzamos el 2012 con sobre 20 compañías mineras ya utilizando el producto. Y abriéndonos hacia el extranjero. Ya en el 2012 logramos exportar a México, a Perú, a España y a Laos. Y hoy día estamos abriendo ya mercados en África, luego en Australia. Y creemos que hoy día hay mucho por hacer. En octubre del año 2012 tuve el privilegio de estar en el panel internacional de Endeavor en Estambul, Turquía. Y dentro de 22 emprendedores de todos los lugares del mundo, de muchos países que ve, fueron aproximadamente 8 emprendedores los que fueron seleccionados y fueron elegidos como emprendedor-Endeavor. Nosotros como Endeavor seleccionamos a Roberto, emprendedor-Endeavor, principalmente porque creemos mucho en él como emprendedor. Y por lo que él hace, tiene un foco de innovación muy fuerte y tiene un potencial de escalamiento a nivel global como solución para la minería muy grande. Creemos que hay todavía un nicho importante en el extranjero para poder abrir mercados, pero también desarrollar nuevas tecnologías. Y esperamos en los próximos años ser una de las empresas chilenas que más desarrollo tiene en esa área. Vamos para allá. Yo creo que el foco es súper importante. Y no el foco respecto a lo que yo quiero hacer como proyecto empresarial para ganar dinero. Sino que el foco es simplemente en desarrollar mis sueños. En algo que va a cambiar la industria, en algo que va a revolucionar el mercado, algo que va a cambiar la vida de las personas. Y si mi sueño es ese, el dinero no va a importar. Porque mi potencial va a ser basado en otra cosa, mucho más importante que el dinero. Yo creo que Dios es nuestro mejor socio para desarrollar lo que estamos haciendo. Y como decía un amigo mío, la fama es mía y la gloria es mía. Porque en Banca Pime del Banco de Chile, tu emprendimiento es nuestro desafío.